El primer laberinto de este grupo Penta es el Laberinto del Aire, ubicado en la sabana, el principal parque metropolitano de la capital. Lamentablemente, por falta de mantenimiento, este laberinto ya fue consumido por el Zacate, pero queda en la memoria de todas las personas que logramos disfrutarlo. Me gusta mucho la coherencia geométrica de este laberinto. El pentágono crece y crece de forma congruente hasta el tamaño deseado y da origen a los circuitos. Para una mayor adherencia a la energía pentagonal, las cinco particiones marcan la entrada y los cambios en los circuitos. Y este es el resultado final. Hay algo en el ángulo Penta que anima a dejar ir y seguir adelante. Como el viento, podemos fluir tocando cosas y personas en nuestro camino por la vida. Hacemos bien en dejar atrás todas las cosas densas y pesadas, aligerarnos, expandirnos y fluir libremente.